con la presidenta electa en Peñasco y así como esa planta se pueden instalar, establecer, construir tres, cuatro más y ya se está haciendo el tendido de la línea de transmisión hacia la frontera, hacia Mexicali, que no había línea de transmisión. Entonces, tiene Sonora muchísimas posibilidades para el desarrollo, infraestructura, ya empezaron a utilizar el puerto de Guaymas para el traslado de los automóviles que se producen en Hermosillo, porque se está rehabilitando el puerto de Guaymas. Vamos precisamente a estar mañana en Guaymas, hay una reunión de puertos de la Secretaría de Marina y vamos a evaluar el avance en la rehabilitación del puerto de Guaymas y otras obras. Y algo también importante, la presidenta electa es especialista, ella sí experta en manejo de agua, que es una de las cosas que hay que resolver en el norte, el estrés hídrico. O sea, cómo resolver lo del uso racional adecuado del agua, qué alternativas. Y eso, la que sabe más es la presidenta electa. Tienen además ahí, por si fuese poco, un buen gobernador, promotor del Estado. Entonces, tienen un porvenir de progreso, de justicia en Sonora. Y yo veo lo mismo en todo el país. Ya se logró también emparejar, porque había mucho desnivel entre el crecimiento del norte, el Bajío, el centro y el sur sureste. Y ahora el sur sureste ya se levantó, falta todavía, pero ya está más parejo. Es que la política neoliberal no era una política para un crecimiento horizontal, parejo. Era una política para crear pequeñas islas de crecimiento.